Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amados hermanos, la manera de entrar en una relación personal, de verdadera amistad, devoción, adoración, amor al Espíritu, es conociendo la obra del Espíritu. Recordemos que hay esta diferencia en la manera como llegamos a conocer las personas de la Santa Trinidad. A Cristo lo conocemos y vemos por su encarnación. Y dice San León Magno, lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. De modo que a Cristo lo podemos ver. Luego, viendo a Cristo, en Él reconocemos al Padre según aquello que el Señor le dijo a su apóstol Felipe. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Pero, en cuanto al Espíritu, y esta es la diferencia, al Espíritu nunca lo tenemos al frente nuestro. Al Espíritu lo descubrimos como por una especie de retorno de nuestro pensamiento. Cuando nos damos cuenta que nuestros ojos empiezan a ver lo que antes no veían. Cuando nos damos cuenta que nuestro corazón puede lo que antes no podía. Cuando nos damos cuenta que empezamos a entender lo que no entendíamos. El descubrimiento del Espíritu se nota bien en varios pasajes de la Escritura. Entre los cuales cabe destacar el de Emaús. Estos dos discípulos conversando dicen el uno al otro. No ardía nuestro corazón. Descubrir ese ardor del corazón es descubrir al Espíritu. Esto nos invita a reconocer el carácter misterioso de la tercera persona de la Santa Trinidad. Todo Dios es misterio, pero puede decirse que el Espíritu Santo es misterio dentro del misterio. Algo de eso nos expresa el apóstol San Pablo cuando dice Solo el Espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre. Solo el Espíritu de Dios conoce lo que hay en Dios. Mostrando que la acción del Espíritu nos conecta con lo íntimo del secreto de Dios. Por todo esto es que hemos dicho que solo llega a conocerse al Espíritu Santo a través de sus obras. Y por eso solo la experiencia del Espíritu nos lleva a saber quién es Él. Si recordamos los himnos al Espíritu Santo son siempre una letanía de las obras preciosas que hace ese Espíritu. Como aquello de riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Todo eso que son obras, son las obras del Espíritu. Ahora bien, para conocer estas obras, hemos seguido una secuencia en este retiro. Básicamente lo que hemos hecho es ver los contrastes. Me parece algo tan hermoso. Así por ejemplo en la Biblia misma, al Espíritu se le refiere como fuego y como agua, que son como contrarios. Este es un fuego que se vuelve torrente de vida y esta es un agua que nos levanta, que nos pone en contacto con la grandeza del amor incendiado de Dios. Entonces el Espíritu es al mismo tiempo fuego y es también agua. Nosotros hemos tomado en nuestras enseñanzas anteriores, algunos de esos contrastes. Así por ejemplo, en nuestra predicación pasada hacíamos mención de cómo a través del Espíritu, nosotros experimentamos una gran flexibilidad, una creatividad. Precisamente como una inundación de amor, el agua siempre encuentra por dónde, por dónde meterse. Y esa creatividad del Espíritu, esa flexibilidad inaudita del que hace todas las cosas nuevas, está como en contraste con el hecho de que el mismo Espíritu es el que nos da la firmeza y nos da la persistencia en aquello que es bueno y la resistencia en aquello que es malo, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque evidentemente el Espíritu del mal insiste, insiste, esto lo muestra muy bien San Lucas, en el pasaje de las tentaciones. Recordemos que cuando el demonio ataca a Cristo, pues sale derrotado. Pero, San Lucas advierte, se retiró hasta otro momento. La persistencia del demonio solamente encuentra respuesta en la persistencia del Espíritu. Jesús nos advierte, la carne es débil, la carne no goza de la persistencia. Necesita recibir la fortaleza que está por encima de ella misma, esa fortaleza es la que le da el Espíritu Santo. Entonces, ese es un ejemplo que veíamos en nuestra charla pasada. Ejemplo de cómo hay ese contraste, hay ese complemento en la obra del Espíritu. Al mismo tiempo es súper flexible, súper creativo, encuentra caminos, pero también es súper resistente, súper persistente, perseverante. Y el cristiano necesita de esas propiedades complementarias del Espíritu. De manera que estemos equipados para toda obra buena, como dice el apóstol San Pablo, refiriéndose en ese pasaje de su carta a Timoteo, para que estemos equipados con el Espíritu, así como estamos equipados con la palabra. Bueno, vamos a cerrar estas enseñanzas viendo otros contrastes. Vamos a tener otros tres contrastes en nuestra enseñanza de hoy para cerrar nuestro retiro. El primero que vamos a ver es cómo el Espíritu me devuelve mi verdadera identidad y a la vez el Espíritu es posesión de Dios en mi corazón. A ver si puedo explicarme. Vamos por partes. El pecado quiere instalar en nuestra vida el imperio de la apariencia. El pecado es la tiranía de la mentira, del engaño, de la trampa. Eso es lo propio del pecado. Y por consiguiente, metidos en el pecado, estamos siempre divididos interiormente entre lo que queremos que se sepa de nosotros y lo que somos en realidad. Cuando un grupo de personas juegan a este engaño, ese grupo de personas empieza a convertirse en una tortura porque esas personas nunca saben realmente con quién están tratando. De nuevo, la escala mínima, la escala de la pareja sirve de referencia. Hay mucho noviazgo que es una feria de apariencias. Hay mucha relación que es una feria de apariencias. Se portan como si estuvieran casados pero no están casados. Ahí empieza la mentira. Es decir, vamos a hacer de cuenta que fuéramos marido y mujer pero no lo somos. Entonces nos vamos a pasar el verano a un lugar delicioso y vamos a dormir juntos y vamos a tener intimidad pero en realidad yo no soy tu esposo y en realidad tú no eres mi esposa. Ese es el imperio de la mentira aplicado a la pareja. Eso significa que cuando se trate de disfrutar tu cuerpo ahí voy a estar pero si se trata de que tú me necesitas porque estás enferma porque estás triste porque tu papá tiene Alzheimer porque te ha salido un cáncer cuando tú me necesites ahí no voy a estar. ese es el imperio de la mentira. Ese es el imperio de la mentira y desde muy pronto niños y jóvenes se acostumbran a vivir en ese imperio de la mentira es decir parecemos pero no somos. Por supuesto cuando la persona se da cuenta o sea si tengo hombre para ir a Marbella pero no tengo hombre cuando lo necesito cuando necesito un hombro y no solo un hombre cuando necesito un hombro que me soporte porque estoy mal y estoy mal porque está mal la situación en mi casa porque mis papás están en guerra ahí necesito apoyo ahí necesito fortaleza y ahí no tengo a nadie entonces al fin soy o no soy somos o no somos ese es el imperio de la mentira ese es el imperio de la apariencia sabemos bien que lo mismo sucede en muchos otros dominios por ejemplo y con tanta frecuencia en la política usamos las palabras pero luego esas palabras que significan realmente que significan esas palabras a mi me llama la atención lo que sucedió a finales del siglo XVIII con la revolución francesa particularmente con la palabra fraternidad si lo miras bien fraternidad significa que somos hermanos pero hermanos sin papá que clase de hermandad es esa entonces fíjate como hay una mentira ahí y por supuesto el de turno que en este caso es Macron pues sale con su cara seria solemne casi majestuosa no me cuesta trabajo verlo coronado el tema de Francia es delicado el tema de Francia es delicado por la manera como funciona el poder en ese país pero ese es otro tema Macron sale con su cara majestuosa a decir vamos a trabajar por la fraternidad que significa fraternidad cuando no hay un papá nada nada no significa nada es una palabra vacía y la política se mueve con palabras líquidas siempre siempre cambiantes siempre dispuestas a servir al propósito del político de turno entonces por ejemplo tomemos la palabra discriminación que significa la palabra discriminación la palabra discriminación es un comodín para lo que tú quieras utilizar mira lo que ha sucedido si el católico es minoría tienes que plegarte a la voluntad de la mayoría y si el católico es mayoría tienes que respetar a las minorías entonces te das cuenta como en 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 no tienen cara y cruz sino allá decimos cara y sello pero es lo mismo la misma idea y entonces el juego de la política cuando se quiere derrotar a un grupo es como el lo de la moneda con cara gano yo y con cruz pierdes tú de modo de modo que la política funciona así la tolerancia es otra de esas palabras la palabra tolerancia sirve para hacer pasar lo que yo quiero que sea aprobado pero cuando pide tolerancia el que yo quiero que pierda a ti si no se te puede tolerar porque tú eres tan intolerante que a ti no se te puede tolerar entonces la política está repleta de ese lenguaje lo que a mí me preocupa es que ese lenguaje se va entrando de una manera acrítica en la cabeza de mucha gente y en la cabeza de mucho católico entonces hay mucho católico que empieza a utilizar las palabras típicas de hoy discriminación tolerancia igualdad inclusión pero ya no saben lo que están diciendo porque son palabras que se van deformando según la conveniencia de cada uno somos tolerantes con los que queremos ser tolerantes atacamos etiquetamos y hundimos a los que queremos todo eso se llama el reino de la apariencia el reino de la mentira el comercio concretamente a través del marketing y la publicidad está también repleto de apariencia y de mentira un amigo trabajó durante años en una agencia de publicidad alguna vez conversábamos sobre lo que había sido su trabajo él estaba en la parte de fotografía no sé por qué no tengo ni idea por qué salió el tema de adelgazar no tengo ni idea a qué venía ese tema no tengo ni idea pero salió y a raíz de ese tema dice mi amigo sabe una cosa padre nada tiene tanto tanta mentira como los productos mágicos de adelgazamiento la foto la foto típica del adelgazamiento es una supermodelo que está metida en un pantalón 25 tallas más grande que ella mostrando todo lo que adelgazó con el producto mágico XYZ me decía por supuesto yo conozco a esas modelos y yo sé que en particular la de ese producto XYZ no ha sido delgada ha sido flaca toda la vida es decir que lo que dice la propaganda es que esa mujer tiene ese cuerpo fantástico porque ha usado tal producto resulta que esa mujer nunca ha sido gorda nunca esa es una mentira porque resulta que el producto se vende como si tú quieres tener este cuerpo compra consume gasta en este producto de modo que la mentira se va metiendo por todas partes por todas partes nos faltaría tiempo para hablar de cómo entra la mentira en el sistema educativo por ejemplo imagínate lo que se está haciendo en el sistema educativo imagínate cuántas mentiras tiene la educación sexual hoy de hace tiempo pero mucho más en esta época y al que se quiera oponer a esa mentira pues ya se sabe lo que le va a pasar acabo de leer en las noticias de hoy noticia de canadá noticia de canadá los papás que se resistan a que sus hijos sean adoctrinados en la ideología lgbti perderán la custodia de sus hijos para allá van y este país va para ese lugar y mi país va para allá y mi país va para allá perderán la custodia que yo no quiero que enseñen a mi hijo de esa manera pues quiere decir que tú eres un homófobo agresivo un peligro social que quiere indoctrinar como terrorista a tu hijo por consiguiente no eres digno de educarlo o sea que calcula cuantas mentiras hay en el sistema educativo calcula cuantas mentiras hay en la estructura académica es bárbaro bárbaro me decía una profesora francesa hablando de su país el sistema educativo en Francia que tiene por supuesto su fama y su nombre dice se está yendo al piso porque lo único que acredita a un profesor es el número de artículos publicados en revistas indexadas eso quiere decir que los profesores cada vez se preocupan menos de enseñar y se preocupan mucho más de publicar y publicar que es publicar es lograr que lo que llaman la revisión por pares salga exitosa y que revisión por pares es un club y así funciona el sistema académico para el que no lo sepa un club que es que tú trabajas en la universidad no sé dónde yo trabajo en la universidad no sé qué y entonces mi artículo va a ser revisado por alguien se supone que yo no sé quién faltaría más pues que también llegáramos hasta allá pero el hecho es que los que van a revisar pertenecen al mismo club eso es lo que se llama revisión por pares y así funciona el sistema académico entonces que esté enseñando el profesor a los estudiantes no es lo que importa lo que importa es que sea fiel al club eso es lo que interesa y así se construye esa supuesta maravilla que llaman conocimiento académico y conocimiento científico el mundo del arte el mundo de la farándula el mundo del espectáculo a ver a ver que habrá ya entonces uno se da cuenta uno se da cuenta que lo que dice la primera carta de Juan es cierto no améis al mundo ni lo que hay en el mundo porque lo que hay en el mundo es concupiscencia de los ojos concupiscencia de la carne y soberbia de la vida y uno se da cuenta que hay verdad en aquello de que la mentira se adueña de tantos corazones frente a ello que es lo que trae el Espíritu Santo el Espíritu Santo me devuelve mi rostro debajo de tantas máscaras de que me he disfrazado para aparecer en las redes sociales eso sucede particularmente a los jóvenes el joven se disfraza bueno no literalmente se disfraza en que sentido en que lo que presenta en su red social no es lo que es entonces en la red social estoy pasándola de maravilla amigos por aquí amigos por allá fotos sonrisa pasarla bien la fiesta el paseo pero por dentro la gente está muerta que es lo que hace el Espíritu el Espíritu trae esa verdad maravillosa que permite que uno empiece a ver lo que uno es debajo de todas las máscaras que se ha puesto uno se ha puesto la máscara de fuerte pero por dentro tiene miedo muchos de los que estamos aquí nos dimos cuenta cuando hicimos la oración de liberación te diste cuenta que la palabra que más se repitió fue miedo 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 dijimos cuando hicimos aquella oración la primera noche de entrega a los pies de Cristo que fue lo que más entregó la gente miedo entonces nos ponemos una máscara de fuertes pero por dentro tenemos miedo nos ponemos una máscara de sensuales y de sexys y por dentro tenemos asco nos ponemos una máscara de importantes y por dentro tenemos la autoestima en el suelo nos ponemos una máscara de agresivos y por dentro lo que ahora llaman el niño interior llora entonces date cuenta que estamos metidos estamos metidos en todas esas mentiras ¿qué es lo que hace el Espíritu? el Espíritu me va conduciendo a esa verdad profunda de lo que yo soy el Espíritu me va llevando con ternura con delicadeza pero también con fuerza como decíamos antes el Espíritu me va llevando a los sótanos y cimientos de mi vida el día de Pentecostés el lugar donde aquella gente oraba tembló eso tiene un significado muy profundo ese temblor significa el paso de Dios por los cimientos de una vida y uno tiene que experimentar ese temblor el que no haya sentido que se sacude la vida de arriba abajo tal vez no ha recibido la visita del Señor en lo profundo de su ser entonces el Espíritu el Espíritu visita y me lleva a visitar lo que yo no he querido ver de mi vida que soy tal vez un niño asustado con problemas de autoestima que soy tal vez una persona herida que pone la cara dura que soy tal vez un resentido que sin embargo trata de ser sociable que soy tal vez un perdedor que sin embargo sostiene una fachada el Espíritu me va llevando a la verdad de mi soledad a la verdad de mis preguntas a la verdad de lo que no sé y esa peregrinación interior del Espíritu dentro de nosotros es la que nos permite recuperar nuestro propio ser pero el Espíritu no se queda simplemente en la denuncia cuando el Espíritu empieza a acabar dentro de mi vida empiezo a encontrar como en las investigaciones arqueológicas o paleontológicas empiezo a encontrar estratos y en esos estratos empiezo a descubrir cosas durísimas y por eso no es extraño que muchas personas entren en llanto no es extraño porque por fin están viendo lo que no habían querido ver pero el Espíritu no me deja en el llanto ¿por qué? porque en esa excavación el estrato primero es el te amo de papá Dios el estrato número uno no son ni siquiera mis papás buenos o malos el estrato número uno es papá Dios el que quiso que yo existiera el que me llamó al ser dice la carta a los hebreos Dios es el que llama lo que no es para que sea y cuando uno empieza a bajar guiado por el Espíritu cuando uno empieza a bajar más allá de todas esas mentiras que hemos enunciado mentiras sociales mentiras de marketing mentiras de política la religión también se llena de mentiras a veces también se llena de mentiras también el sacerdote está en peligro de llenarse de esas mentiras y por eso también hay sacerdotes que tratan de no bucear en su realidad sino que se quedan en la pura superficie del funcionario es decir yo hago lo que me toca y no me pidas más pero en el fondo tienen miedo de entrar en una oración profunda tienen miedo de recibir una oración profunda ¿por qué? porque lo que va a aparecer dentro de mí es el mismo barro que está dentro de ti dentro de ti dentro de todos con la gran diferencia de que todo el mundo espera del sacerdote pues a ver lo que se espera del sacerdote que sea coherente sabio buena persona que sea líder pero que sea humilde que sea inteligente pero no presuntuoso que sea un buen predicador pero que sepa también cuando acabar entonces el sacerdote es otro ser humano con la diferencia de que la carga de expectativa suele ser mucho mayor para él que para otros y hay muchos sacerdotes y hay muchos obispos llenos de miedo yo lo puedo decir porque además he tenido ocasión de trabajar de cerca no sólo con mis hermanos sacerdotes en retiros sino también con varios obispos y yo te puedo asegurar hay muchos que sienten miedo y están siendo guiados por el miedo en muchas cosas mucho del lenguaje de tolerancia de los obispos es físico miedo 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 a ser atacados miedo a ser martirizados miedo a ser colgados de la picota de los medios de comunicación seguramente sabéis lo que ha sucedido no hace mucho en Cataluña con este obispo Solsona el hombre dice que necesitamos recuperar la figura de la masculinidad en la sociedad porque eso está teniendo repercusión en las familias pues la inquisición gay de una vez le cayó su escrache para el obispo de manera que tuvo que llegar la policía lo que ellos llaman los mozos de escuadra tuvo que llegar la policía a escoltar el obispo para sacarlo de su catedral por supuesto eso lo están viendo los demás obispos y les entra miedo porque el efecto que pretenden esos escraches o las denuncias penales que le han hecho a Pla Rey Pla cuál es el objeto de esas denuncias no es que ellos crean que el obispo va a pasar un día en la cárcel no es asustar es decir no te metas con nosotros porque te hacemos la vida imposible y eso tiene efecto entonces hay mucho obispo que tiene miedo viendo este tipo de cosas viendo cómo mantienen a Munilla crucificado viendo cómo tienen al Rey Pla de una denuncia en otra te vamos a empapelar viendo que al otro tiene que escoltarlo la policía entonces empiezan los obispos cobardes los obispos que en el fondo empiezan a disimular las aristas más incómodas de la fe no vamos a decir lo que quizás pudiera tal vez pudiera fastidiar alguno entonces no vamos a decir nada y los sacerdotes nos vamos metiendo en eso y qué hay detrás de ese lenguaje ambiguo ese lenguaje buenista eso se llama la religión del buenismo es convertir al cristianismo simplemente palmaditas en la espalda bueno sed buenos todos sed buenos aprended a convivir para eso vino Cristo para que todos conviviéramos todos con todos nadie pelea con nadie portados bien oye y la sangre se necesitaba para eso los clavos se necesitaban para eso para la religión de las palmaditas entonces por qué hay tanto sacerdote aquí y en todas partes por qué hay tanto sacerdote predicando la religión de las palmaditas en la espalda respuesta miedo esto es para decir que en la religión también hay mucho de lo que estamos diciendo viene el espíritu y el espíritu empieza a iluminar la verdad de mi ser el espíritu empieza a mostrarme los estratos profundos empieza a mostrarme mis cobardías como hombre como mujer como esposa como novia como mamá como predicador como sacerdote el espíritu me empieza a mostrar me empieza a iluminar en una gran profundidad y van apareciendo eso heridas miedos cobardías incoherencias pero el espíritu no me deja en ese nivel ese todavía no es el nivel a donde quiere llevarme el nivel a donde quiere llevarme el espíritu es el nivel uno o el nivel cero si lo quieres decir así y ese nivel primero ese nivel profundo es Dios quiso que yo existiera Dios me ha llamado a ser eso es lo que la carta a los romanos llama el descubrimiento del Abba Abba ahí descubro que más que mi madre que mi padre más que cualquiera el que me ha llamado el que es mi defensor el que es mi señor es el y ese es el descubrimiento fundamental que Cristo quiere traer a mi vida que yo pase por la verdad de mis traiciones de mis heridas de mis miedos de mis resentimientos que pase pero que no me quede ahí ese es el gran peligro de los métodos puramente racionales hasta ser racionalistas cuando quieren redimir a la persona estoy pensando sobre todo en el caso del psicoanálisis hay algo bueno en el psicoanálisis que es ese deseo de llevar a la persona a la verdad de su pasado de su raíz pero el problema es que el psicoanálisis solamente tiene los auxilios de la luz de la razón y los límites de la voluntad humana entonces con mucha frecuencia el psicoanálisis si alcanza a llegar hasta estos estratos el estrato del dolor del resentimiento y del miedo pero se queda ahí dando vueltas y vueltas y vueltas por eso típicamente un tratamiento de psicoanálisis dura 3, 5, 15 años 20 años hay gente que va al psicoanalista como ir al mercadona necesito mi dosis de el espíritu santo no te deja patinando en tus miserias en tus cobardías en tus incoherencias en tus miedos en tus dolores el espíritu santo te revela la verdad de todo ello pero ese mismo espíritu da un paso más y ese paso más es el que nos ha dado Jesucristo es el que viene como regalo regalo que Cristo le da a nuestro corazón ese es el regalo que Cristo nos da el regalo de quitar todo obstáculo interior y exterior para que como se abrieron las aguas en el éxodo yo pueda ver mi paz y mi victoria al otro lado di a mi alma yo soy tu victoria dice el salmo entonces Cristo con la fuerza de su sangre con la fuerza de su amor me revela a Dios como verdadero y único padre de mi vida y eso me quita toda dependencia de toda de toda criatura a las criaturas las amamos el que es casado por supuesto ha de amar profunda sincera generosamente intensa y fielmente a su esposa y ella a él y se ama a los hijos nosotros amamos a las criaturas pero depender solo dependemos del creador eso es lo que hace eso es lo que hace el poder del espíritu ahí ahí se acaba la mentira ahí empiezo a ser verdaderamente yo en casi todos los problemas afectivos emocionales que viven tantas personas que es lo que ha habido una idolatría una idolatría el ejemplo que siempre doy que me parece un chiste cruel es el de aquella mujer que dice yo le di todo a ese hombre yo me entregué sin reservas yo no esperaba nada yo le di todo y que te dio él pues nada y entonces yo le pregunto y entonces en que quedamos tu dijiste que diste todo sin esperar nada y que recibiste nada la verdad es que el amor de pareja siempre tiene y debe tener una fidelidad y correspondencia el amor de pareja siempre tiene y debe tener esa correspondencia entonces ¿cuál es la diferencia entre el cristiano lleno del espíritu y el que no conoce esto que estamos diciendo cuando se trata de establecer una relación de pareja? que la persona que entra a una relación de pareja habiendo conocido el poder del espíritu santo entra libre y permanece libre ¿qué quiere decir eso? yo te amo tú me gustas me fascina estar contigo pero yo no dependo de ti yo no dependo de ti es decir tú no eres Dios para mí Dios solo hay uno estoy contigo te amo vamos a ser fieles vamos a caminar vamos a construir un hogar pero yo no soy dependiente de ti ni quiero que tú dependas de mí mi plenitud no está en ti mi plenitud no está en ti mi plenitud está en el Señor entonces son dos personas que llegan libres y cuando dos personas llegan libres no tienen que representar una comedia no tienen que representar un zainete no tienen que hacer un papel delante del otro que es lo que está pasando en los noviazgos cada uno se pone una máscara cada uno representa algo delante del otro entonces él se pone en porte de actor de cine y ella se pone en porte de modelo sensual a las dos semanas de casada ya no le sale toda la sensualidad a las dos semanas de casado ya el tipo realmente se sabe quien es entonces ahí es cuando se empiezan a mirar el uno al otro y dice y yo con quien me casé y ahí es donde viene el divorcio y por supuesto ahí está el gobierno de España listo a decir queréis divorciaros cuanto antes mejor la ley express entonces el espíritu me conduce a la verdad de mi pecado para que yo conozca la verdad de la sangre que me ha redimido y para que atravesando la realidad de mi pecado y de la sangre que me ha redimido yo llegue a la verdad fundamental y la verdad fundamental es mi Abba y en el momento en el que me descubro hijo en el hijo en el momento en el que te descubres hija en el hijo en ese momento eres realmente tú no tienes que vestirte ni disfrazarte de lo que no eres eres tú y en ese momento es posible un matrimonio en ese momento es posible una familia en ese momento es posible la vida académica en ese momento es posible la vida del comercio en ese momento es posible la vida de la ciencia de la academia todo lo que tú quieras ahí se vuelve real ahí se vuelve real eso es lo que queremos decir con la expresión el espíritu me hace ser yo mismo porque el espíritu me devuelve la libertad interior yo no tengo que ser esclavo de alguien para que ese alguien se sienta amado por mí eso lo da el espíritu pero paradójicamente esta es la parte de la paradoja del contraste cuanto más es dueño de mí el espíritu más dueño soy yo de mí mismo Gálatas capítulo 5 dentro de los frutos del espíritu está dominio de sí mismo o sea que cuanto más te posee Dios más dueño eres de ti esto solo puede predicarse del espíritu santo de cualquier criatura es al revés de cualquier criatura es al revés y criatura no solamente son seres sino también ideas ideologías teorías políticas partidos tendencias filosóficas cuanto más una ideología se adueña de mí más me aliena menos soy yo mismo más idiotizado quedo cuanto más entro en un proceso de fanatismo de idolatría de tal cantante de tal político o de tal sacerdote cuanto más idólatra me vuelvo de una criatura menos soy yo mismo pero con el espíritu y solamente con el espíritu sucede que cuanto más soy del espíritu más soy yo mismo porque nadie tiene tanto interés en que mi ser alcance su plenitud como el espíritu creador de manera que cuanto más soy de Dios más soy yo esa es la paradoja que hay por eso cada vez que clamamos ven espíritu santo lejos de producir clones o fotocopias el espíritu santo lo que hace es llevar a su plenitud el jardín maravilloso de Dios en donde cada uno es único e irrepetible el espíritu santo como dice uno de los padres de la iglesia se asemeja al agua de la lluvia que siendo una y la misma en cada planta produce una flor y un fruto distinto y eso es lo que quiere el espíritu en nosotros entonces fíjate la maravilla el espíritu venciendo el imperio de la mentira me conduce a mi verdad profunda mi verdad profunda es que soy un pecador pero debajo de esa verdad profunda hay una verdad fundante si se quiere más profunda una verdad primera y esa verdad primera es soy porque Dios ha querido que yo sea si tú quieres saber lo que es una experiencia profunda del espíritu santo vamos a describirla en lenguaje místico con esta expresión es escucharle a Dios el momento en el que ha pronunciado tu ser eso es esa es una experiencia profunda del espíritu oír la voz de Dios cuando pronuncia tu existencia mira la libertad el gozo que eso trae tenemos en la iglesia católica varios santos que han vivido eso entre los cuales mi favorita es Santa Clara de Asís devota hasta el extremo devota de todo corazón del misterio del Dios creador él me ha amado él me ha querido yo creo que de las personas que ha podido escuchar la voz de Dios cuando la creaba Santa Clara eso si es ser contemplativo llegar uno a esa profundidad hasta oír la voz de Dios que pronuncia mi ser y la libertad que eso da es increíble yo no creo ni me siento cercano a eso pero algo sé de lo que consiste que cosa tan bella que libertad la que tiene esta persona eso solo libera de esclavitudes económicas emocionales psicológicas cadenas del pasado miedos del futuro decía San Juan Crisóstomo que como tal vez conocéis fue desterrado varias veces de su sede allá en Constantinopla decía San Juan Crisóstomo cuando lo fueron a desterrar no sé si fue la segunda la tercera vez o cual decía y a donde me vais a enviar del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes que certeza la de este hombre es que no es otra cosa sino lo que dice el mismo Cristo por ejemplo en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos con cuanta paz dice todos me vais a abandonar pero no estoy solo el Padre está conmigo es que esta experiencia como la de Santa Clara como la de San Juan Crisóstomo es una experiencia de la imposibilidad de la soledad me estás oyendo la imposibilidad de la soledad podemos decir que para Cristo era metafísicamente imposible sentirse solo se manifiesta en la pasión el hecho de que Cristo está más preocupado por los discípulos que por el mismo está más preocupado por los verdugos que por el mismo está más preocupado por la Virgen por su mamá que por el mismo está más preocupado por el discípulo amado que por el mismo cómo es posible que una persona está siendo macerada de ese modo brutal y toda su atención está en cuidar a los de fuera respuesta es que él se siente cuidado por dentro y se siente cuidado por dentro porque le es metafísicamente imposible sentirse solo porque su experiencia del Padre es tan profunda tan constante tan intensa que es lo primero puede decirse que Cristo todo lo conoce desde y para su experiencia de unión con el Padre eso es lo que nos da el Espíritu ¿dónde consta esto en la Escritura? en un pasaje que si uno lo lee con atención llora Juan capítulo 17 lee despacio lo que allí aparece y te encontrarás con esta frase que me parece lo más sublime lo más tierno lo más precioso que Jesús podía decirle a Papá Dios en favor nuestro ¿qué es? Juan capítulo 17 la oración sacerdotal oye lo que dice Cristo Padre quiero que los ames a ellos con el mismo amor que me tenías antes de la creación del mundo así te ama Dios así te ama Cristo ese es el fundamento de la realidad de que somos coherederos ¿por qué somos coherederos? porque Papá Dios en virtud de la oración eficazísima de su hijo de su hijo sumo sacerdote nos ama con el mismo amor que le ama a él Papá Dios no tiene dos espíritus santos uno para el hijo y otro para nosotros el mismo espíritu con el que ama al hijo es el espíritu con el que te ama a ti wow así me ama así me ama quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo yo no acostumbro a hacer esto en las predicaciones pero hoy vamos a hacerlo vas a mirar a la persona que tienes al lado y le vas a decir mirando a los ojos Dios te ama a ti con el mismo amor que le tiene a Jesucristo mira a la persona que tienes al lado míralo a los ojos y dile eso Dios te ama a ti con el mismo amor que le tiene a Jesucristo Dios te ama a ti con el mismo amor que le tiene a Jesucristo Romanos capítulo 5 versículo 12 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado imagínate la libertad que eso trae imagínate la libertad que eso trae eso solo revienta todas las cadenas todas no es posible no es posible que persista un trauma psicológico emocional afectivo del pasado del presente de la gente con la que vivo de mi futuro de la enfermedad que se me vino encima no es posible no es posible enfermedad ni cadena ni miedo no es posible simplemente no puede coexistir así como no pueden coexistir las tinieblas con la luz no puede coexistir el miedo allí donde llega este amor el amor echa fuera el temor se cumple la letra primera carta de Juan vamos llegando al final amados hermanos hablemos del séptimo punto esta numeración proviene desde la primera charla después cuando compréis a buen precio los idis de los jóvenes entonces ahí tendréis toda la numeración este es el punto número 7 de nuestro retiro cada uno recibe un don particular y sin embargo el don de cada uno hace crecer a todos sin Dios es irreconciliable la tensión entre el bien particular y el bien común eso ya lo explicábamos cuando nos referimos al pecado original efectivamente cuando se saca a Dios de la vida el trono que a él le pertenece queda vacío y en ese trono muy pronto uno monta algo y si algo puede ser el novio y si algo puede ser el hijo la hija y si algo puede ser el dinero pero con mucha frecuencia lo que uno monta en ese trono es el ego el yo por eso sin Dios no puede haber verdadera unidad no puede haber porque no puede haber porque tu trono pelea con el mío porque tus intereses pelean con los míos y como bien dice la constitución Gaudium et Spes refiriéndose a la paz la paz no es simplemente equilibrio de fuerzas la paz que el mundo conoce es solamente equilibrio de fuerzas o sea como el asunto de la guerra fría tú tienes 800 bombas atómicas yo tengo 1200 bombas atómicas tengo un poquito más pero tus 600 bombas o tus 800 bombas son capaces de arrasar mi país yo soy capaz de arrasar tu país como cada uno es capaz de destruir al otro país mejor no destruyamos nuestros países esa fue la guerra fría no esa fue la paz entre comillas de la guerra fría la paz verdadera no es eso sin Dios no es posible la paz verdadera la paz verdadera está cuando no hay en tu trono otro que el bien verdadero y no hay en mi trono otro que el bien verdadero y quien es el que le devuelve el trono al Señor el Espíritu Santo de Dios efectivamente en el momento en el que redescubro el momento en el que redescubro el poder de Dios que no es distinto del amor de Dios que no es distinto de la sabiduría de Dios el momento en el que descubro que Dios es tan poderoso como amoroso que Dios es tan amoroso como sabio y Dios es tan sabio como poderoso esas son las tres caracterizaciones de la Trinidad en la doctrina de Santa Catalina de Siena poder amor y sabiduría en el momento en el que yo descubro porque me lo hace descubrir el Espíritu que Dios es tan poderoso como amoroso tan amoroso como sabio y tan sabio como poderoso en ese momento mi Abba es al mismo tiempo poder en mi vida amor en mi vida y luz en mi vida y eso es lo que hace el Espíritu entonces el Espíritu le devuelve el trono de Dios el trono se lo devuelve a Dios en mi vida y el trono vuelve a Dios en tu vida y como Dios está en su trono en tu vida y Dios está en su trono en mi vida entonces podemos construir juntos eso se llama somos hermanos eso se llama somos iglesia entramos dice San Pedro como piedras vivas en la construcción del templo de Dios por el Espíritu dice por el Espíritu entonces al mismo tiempo el Espíritu Santo enriquece tu vida regalándote una alegría que te hace llorar de gozo y te hace instrumento y piedra viva en algo más grande que solo Él está construyendo que solo Él conoce 1 Corintios capítulo 10 miembros somos de su cuerpo eso lo hace el Espíritu entonces fíjate como el Espíritu logra solucionar esa tensión que las teorías políticas o económicas jamás podrán solucionar la tensión entre la iniciativa individual y la necesidad de la sociedad la tensión entre individuo y comunidad que no tiene solución ni en la filosofía ni en la economía ni en la política tiene su solución cuando hay uno que está en el trono un solo Señor una sola fe un solo bautismo ahí es donde tiene unidad ahí es donde se logra esto vale para los pueblos esto vale para las familias muy importante vale para las familias vale para las parejas el mejor negocio que puede hacer una pareja es entronizar el amor de Dios en su vida durante muchos años eso se realizaba visiblemente en la amada España con una sencilla ceremonia en casa que era la entronización del sagrado corazón mira los que no lo hayáis hecho hacedlo hay que entronizar el sagrado corazón entendiendo lo que es eso que no sea un ritual vacío que sea algo vivido desde la profundidad de la experiencia que es el sagrado corazón es la representación ante nuestros ojos del amor incontenible de Dios manifiesto en Jesucristo eso es el sagrado corazón que es entronizar al sagrado corazón que es que significa que una familia una pareja entroniza el sagrado corazón lo que están diciendo es que su amor sea luz para ti amor mío y ella responde que su amor sea luz para ti amor mío y él dice que su amor tenga poder en tu corazón amor mío están dulces ese día y ella responde que su amor tenga poder en ti pedazo esposo mío eso es entronizar el sagrado corazón ¿por qué tiene que perder actualidad eso? yo no veo razón para que pierda actualidad eso es precioso hay que hacerlo sabiendo lo que se hace repito que no sea un ritual vacío que no sea hacerlo por hacerlo pero eso es precioso eso es precioso los pueblos han de consagrarse al corazón de Jesús sabemos que aquí en España ahí tenéis en Valladolid el famoso templo de la gran promesa porque se dice y yo lo creo fijaos que no soy envidioso que el sagrado corazón le dijo a un cierto gracias jesuita me parece le dijo a Bernardo de Hoyos reinaré en España y con más devoción que en otras partes o con más honor no sé cuál fue la palabra exacta entonces hay que darse cuenta que es lo que significa entronizar el sagrado corazón entronizar el sagrado corazón quiere decir que reconocemos que si él está en su trono como sociedad funcionamos mejor eso es lo que significa que es entronizar el sagrado corazón en una familia es reconocer que si tú vas a pelear por el trono en esta casa y yo voy a pelear por el trono en esta casa vamos a acabar divorciados es así de sencillo que es entronizar el sagrado corazón es decirle a los hijos si vuestros caprichos son los que tienen que mandar aquí y el hijo responde o vuestra prepotencia es la que tiene que mandar aquí pues no habrá entendimiento entre padres e hijos pero si desde chicos niños y niñas se acostumbran a que el corazón de Jesús es decir el amor de Dios manifiesto en Cristo que nos es dado por la efusión del Espíritu todo eso hay que decirlo si el amor de Dios Padre manifiesto en Cristo que nos es dado por la efusión del Espíritu reina en esta casa bien para todos bien para todos entonces entonces daos cuenta de que el Espíritu Santo al mismo tiempo da dones particulares personales levanta a cada uno y lo lleva a su propia plenitud pero el mismo Espíritu Santo atención ese mismo Espíritu nos construye como pueblo y por eso también es necesario que cada uno se ponga al servicio de los demás de acuerdo con el don que haya recibido cada uno con el don que haya recibido entonces el que tiene un don especial para acoger que lo haga el que tiene un don especial para predicar que lo haga el que tiene un don para orar que lo ponga en práctica el que tiene un don para la música que lo ponga al servicio de los demás así se hace la iglesia entonces fíjate ese hermoso contraste el Espíritu Santo al mismo tiempo le da a cada uno algo muy suyo y a la vez nos está cultivando a todos nos está haciendo crecer a todos para que todos seamos casa para todos para que todos seamos casa para todos Santa Teresa de Jesús describía el cielo como un alegrarse que todos se alegren que hermoso cada uno se vuelve casa para el otro este mundo se está muriendo de soledad este mundo se está muriendo de individualismo este mundo se está muriendo de frío como dice una canción de Adviento este mundo necesita necesita que aprendamos a hacer casa para el otro en eso insiste bastante el Papa Francisco en la capacidad de acogida él utiliza las palabras que puede según Dios le ayuda muchas veces sus expresiones metafóricas o hiperbólicas causan algo de confusión pero yo creo que hay modo de entender muy bien lo que él quiere decir con esto de la acogida fundamentalmente es que tenemos que acostumbrar el corazón a recibir al hermano sobre todo en su necesidad y la iglesia tiene que ser pionera en ese modo de acoger no solamente con la pobreza material sobre todo con las múltiples pobrezas que provienen de una salud frágil de una discapacidad tal vez de una depresión de una soledad entonces nuestros grupos de oración tienen que ser esos lugares tienen que ser esos lugares lugares donde es posible experimentar casa casa hogar hogar de Dios amor de Dios que como bien dice el Papa Francisco es exactamente lo contrario de un club por eso hay que tener mucho cuidado con las pastorales segmentadas llámanse pastorales segmentadas aquello de que vamos a reunirnos solo los hombres con los hombres las mujeres con las mujeres los jóvenes con los jóvenes si hay que hacerlo pero 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 por un momento se hace un retiro que son válidos se hace un retiro de hombres por ejemplo se hace un retiro de mujeres eso tiene un sentido también se hace un campamento para jóvenes está muy bien pero hay que hacer el campamento para jóvenes de modo que todos entiendan que no se les está haciendo una iglesia Mickey Mouse a ellos campamento para niños campamento para jóvenes pero que ellos tomen conciencia que estando ahí hay una actividad especial pero que ellos son parte de todo un cuerpo uno de los problemas que tenemos en la teología y bueno la bondad de Dios me ha permitido a mi formarme bastante porque así lo ha querido mi comunidad pues de hecho terminé hace unos años mi doctorado aquí en Europa o sea que algo sé del tema no algo sé uno de los problemas de la teología es eso que se ha vuelto una teología de club de élite ahí es donde está también el sistema ese de los pares no tú me entiendes lo que estoy diciendo si yo te entiendo yo también te entiendo a ti felices nosotros que nos entendemos y los de allá esos no entienden nada no saben nada oye para mi la frase más odiosa que aparece en los evangelios por supuesto que no dicha por Cristo es lo que dicen los fariseos con motivo de uno de esos milagros del Señor dice un fariseo esos que no entienden en la ley son unos malditos ese es el resultado del club la iglesia de club termina haciendo eso nosotros aquí nosotros los que sí y cuidado que eso se entra también en los movimientos eclesiales cuidado que se entra yo oí para escándalo de mis oídos oí que decía por ahí alguno bueno se estaban saludando por ahí en un grupo de oración yo en esa época era un muchachito raquítico en esa época se estaban saludando un par de carismáticos y le dice bueno y algo así como que has hecho esas preguntas que se hacen por hacer una conversación estuve en misa en tal parte pues el padre no es renovado pero bueno o sea ellos tienen la clasificación de cuáles son los padres que sí y los padres que no la misa que sí la misa que no oye y esto se nos mete en todas partes los tradicionalistas o los de tendencia tradicionalista también van por ahí yo hice el doctorado mío allá en en Irlanda y entonces lo que me encontré fue que terminaba yo de celebrar la santa misa en alguna ocasión se acerca una señora no digo a quien se parecía pero sí se parecía alguien de aquí se acerca una señora y me dice father your mass is ok su misa está bien your mass is ok but father do you know the all right mass pero padre conoce usted la verdadera misa the all right mass o sea fíjate eso ¿no? su misa está bien it's ok your mass is ok tu misa está bien pero misa lo que se dice misa con todas las letras misa esa es la que se celebra en tal parte que se celebra en latín que se celebra etcétera esa es la all right mass atención yo no tengo nada contra el latín de hecho mi comunidad me ha puesto de profesor de latín durante varios años 3 4 años he sido profesor de latín no tengo ningún problema algunas veces por gusto de la traducción rezo en latín y no me pasa nada ni se me cae nada ni me trastorno yo no tengo nada contra el latín pero dividir la iglesia en términos de que esta es la verdadera misa y esta es una misa ahí bueno para el gasto esta es la misa de miércoles del tiempo ordinario la otra si es la misa misa lo que se llama misa nos vamos llenando de litismos en la iglesia y nos vamos llenando de que nosotros somos los que si oye y como brama el papa en contra de esto y yo creo que tiene toda la razón en eso tiene toda la razón porque se nos va entrando el elitismo el camino del espíritu es lo que dice san pablo que tienes que no hayas recibido y por consiguiente todos al servicio de todos amén amén último punto conclusión el espíritu santo trae la paz con el resucitado la paz os dejo el espíritu santo trae la paz pero ya lo dijimos el espíritu santo no nos deja en paz ese es el último contraste que quiero contar contraste ¿por qué? porque el espíritu santo al mismo tiempo nos permite descansar y nos pone en movimiento te das cuenta te das cuenta que es como un contraste ahí es a la vez llegué al puerto y empecé el camino como contradictorio como paradójico pero así es el espíritu y se ve muy bien en el día de pentecostés el día de pentecostés es el día en que llega la plenitud pero también es el día en el que empieza el camino eso le pido al señor para nosotros al llegar al término de estas reflexiones que el espíritu santo nos permita experimentar al mismo tiempo la paz que brota de la plenitud y el llamado a ponernos en camino porque hay mucho por hacer gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el espíritu que aparece siempre por los hijos y los hijos y los hijos y los hijos son los hijos